En pleno sismo, Alejandro Fernández, continúa con sus concierto, ante el terremoto de 8,2 grados en escala Richter que sacudió la Ciudad de México, increíble. Alejandro Fernández no paró de cantar durante el terremoto. Los mexicanos como que si son meros machos porque el potrillo no perdió la calma en ningún momento. Mientras muchos dormían otros se encontraban en el show de este cantante y fueron sorprendidos por el terremoto. El terremoto que sacudió México en la madrugada del viernes sorprendió a Alejandro Fernández mientras se despedía de su público en el Auditorio Nacional de la Capital. Aunque quizás no se quedó tan sorprendido, porque siguió cantando en escena con su grupo mariachi tocando, agradeciendo a sus fans sin reacción alguna al temblor. Así, Alejandro Fernández logró deleitar a sus fans en el Auditorio Nacional por poco más de dos horas y media. Primero vestido de traje, sonriente y mandando ocasionalmente besos, el intérprete rápidamente se ganó los aplausos y cariño del público que abarrotó el inmueble. El cantante hizo un repaso por su carrera con temas como concavo y convexo, no lo beses y estuve a punto, canciones con las que inició la velada. Otras canciones con las que deleito a la audiencia estuvieron me dediqué a perderte, sé que te duele y si tú supieras. Luego de una pequeña pausa, el potrillo regresaría acompañado además de sus músicos y coristas, con un séquito de mariachis que lo apoyaron en canciones como Matalas, que seas muy feliz y es la mujer. Fernández también dedicó una parte de su show para recordar a Juan Gabriel, de quien dijo era uno de los más grandes que México ha tenido. El traje de charro, con todo y sombrero además de movimientos de cadera, hizo que las mujeres le gritaran piropos al por mayor. Cerca de la medianoche, el potrillo se encontraba cantando de qué manera te olvidó, un éxito de su padre, Vicente Fernández, a punto de concluir su presentación ante 10,000 personas en este importante recinto cuando empezó a temblar. Se puede ver al público que empieza a moverse y a salir por las puertas laterales al escenario. Parte del público ya había comenzado a evacuar el recinto, cuando personal del Auditorio Nacional dio indicaciones de salir a la brevedad. Algunos espectadores no entendían bien qué sucedía. Asistentes de la presentación postearon videos y mensajes en redes sociales que muestran al cantante efusivo con su público mientras músicos en traje de charros continúan tocando. Nos vemos mañana, gracias. Dijo el potrillo haciendo reverencias y mandando besos a la audiencia, gracias por todo, gracias tanto amor, tanto cariño, tantos aplausos, gracias. Ante los aplausos del público y también desilvidos por la confusión del temblor. Al final de un video se escucha a un agente de seguridad decir hay que evacuar. Al salir del recinto en su camioneta, una periodista le preguntó cómo se había sentido durante el terremoto a lo que Fernández respondió fue más la emoción y que hay con la demanda de Luis Miguel. Le preguntaron a través de la ventana de su auto, a lo que el potrillo contestó bromeando entre risas, no sé, por eso tembló. Aún así, el artista logró culminar la primera de tres presentaciones consecutivas que tendrá en la capital para después viajar a Las Vegas y ofrece un show el 15 de septiembre. 11 pasos para estar listos para una réplica de sismo. 1. Preparar un plan con la familia y los compañeros del trabajo para utilizarlo en caso de sismo. 2. Explicar a toda la familia dónde están y cómo desconectar los suministros de gas y luz en la casa. 3. Tener un botiquín de primeros auxilios preparado. 4. Tener a la mano los números de emergencia de la Cruz Roja, Protección Civil Hospitales, Bomberos y Policía. 5. Hay que hacer un plan con la familia y establecer el lugar donde deben encontrarse en caso de que se separen. 6. Acordar qué hará cada miembro de la familia o cada compañero de trabajo en caso de sismo. 7. Colocar los objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares bajos. 8. Fijar a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes y evitar colocar objetos pesados en la parte superior de estos. 9. Asegurar al techo las lámparas y los candiles. 9. Localizar lugares seguros en cada cuarto. Bajo mesas sólidas, escritorios resistentes, paredes de soporte o marcos de puertas contraves. 10. Identificar los lugares peligrosos de su vivienda para alejarse de ellos, tales como ventanas donde los vidrios podrían estrellarse, libreros u otros muebles que puedan caer. 11. Identificar las rutas de evacuación y mantenerlas libres. Para más información, suscríbete a GameArmix tu canal. Si te gustó, comparte en tus redes sociales, con tus familiares y amigos. Gracias, gracias.